¿Estás viejo, Pitu? Estoy viejo. Así empezamos la nota. Te riquido de primera. ¿Cómo me decís? Pero estás viejo. Yo lo iba a ver jugar. Escuchame, yo estoy viejo. ¿Estás canoso? Dice el flaco Fresilio. No, de verdad. ¿Estás canoso? Canoso. ¿Cuántos años ya? 49. 49. Estoy bien, estoy intacto, pero... Pero canoso. ¿Estás intacto, de verdad? Pero intacto, sí, pero canoso. ¿Sigues jugando o no? Sí, sigo jugando con mis amigos y mis hijos, nada más. Los martes. Y después comer, obviamente. El asadito. Es lo fundamental. Yo juego cinco minutos después de todo el asado. Es lo mejor. ¿Pero cuánto hace que estás ligado al fútbol? ¿Desde cuándo empezaste? Yo empecé desde que vine acá a Rosario, en el 81, 82, a jugar ahí a Neubel. Y bueno, toda mi vida, desde chiquitito. Allá en Marcos Juárez, en mi ciudad, en Los Potreros, en donde se hacían los campeonatos que empezaban a la mañana y terminaban a la tardecita. Los días que llovía íbamos con la serrín a tirarle ahí al área para que se pueda jugar. Eso es bueno, los pibes no saben eso. No, no saben y hoy no lo iban a vivir. No es siempre sintético, nada. Las bolsas de serrín que íbamos a buscar a las carpinterías para poder jugar. Terrible, terrible. Aparte le mandábamos a serrín como si la serrín hubiera solucionado la cancha. Y también te caías igual. Yo creo que desde que se terminó todo eso, fueron desapareciendo los grandes talentos, los grandes jugadores que nacían e inventaban y hacían cosas que después cuando hoy en el CPE sintético, en la escuelita, en un montón de cosas, no se pueden hacer. ¿El fútbol que vemos hoy es consecuencia de eso? No tengo la menor duda, la tengo la menor duda y todo lo que ganar, si no ganar dos partidos seguidos, al tercero, al cuarto, al técnico lo echan y todo eso se llevó a que desaparezca el enganche, desaparezca un montón de cosas que recién ahora con esta camada de técnicos nuevos, estamos volviendo con los güines, estamos volviendo con el enganche. Y bueno, ojalá que todo eso bueno que vivimos nosotros hace un montón de tiempo lo volvamos a vivir. ¿Hoy te gustaría jugar en este fútbol? ¿Te gustaría y te costaría? Son dos preguntas en una, a ver, ¿te costaría o no creo? No me costaría porque yo era un jugador que corría mucho, que era muy dinámico y al fútbol de hoy me adaptaría rápidamente. Al que jugaba muy bien, antes, al que tenía mucho talento, en casa del Tata, que tenía una cabeza, una técnica y hoy por ahí... Pero para, 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 el asombrista el Tata. Ah, obviamente, al lado donde le pusieron el nombre, donde le pusieron su platea. Vos es el mejor nombre de todas las canchas, de todas las plateas del fútbol argentino, el Fernando Martino, la platea bien con sombra de New York. No tengo la menor duda, pero un talento impresionante, un talento impresionante. Igual que el Jaya Rossi, jugador espléndido, que salía para un lado y pateaba, salía para el otro y pateaba. ¿Sabes una cosa, Pitu? Todas las notas que hacemos acá, este es el segundo año, y cada vez que hablamos con un exjugador de news, siempre lo nombra el Jaya. Nosotros siempre decimos, la gente no tiene idea de lo que fue el Jaya a lo mejor, a lo mejor no es por su bajo... Siempre digo lo mismo, no me canso de repetirlo, a lo mejor su bajo perfil, el tipo desapareció en los medios de comunicación, entonces como no apareció en los medios, la gente como que no le da la notoriedad que realmente es un jugador extraordinario, todos ustedes lo nombran. Y nos olvidemos también que por la prensa que hay hoy, nada que ver con la prensa que había en esa época, y el Jaya es un jugador que él hablaba solamente para pedir la pelota, después se iba a su casa y estaba con sus amigos y nada más. O sea, hablaba cuando tenía que hablar, vamos a decir, un tallete arriba, para pedir la pelota, dámela a mí, nada más, eso se escucha, dámela a mí que yo juego bien, decía, y era así, y también era su compinche en esa época que no llegó a primera, que para mí fue un jugador extraordinario, Claudio Cámpora, que no llegó porque él no quiso llegar, nada más, pero un jugador... ¿Portó la noche que no? No, no sé, pero no quiso. Dice que hay casos de eso. Sí, sí, hay muchos. En esa época había muchos más que ahora. Ahora el jugador es mucho más profesional, se gana mucho más dinero, hoy a los 14 años ya el jugador tiene, el representante le da sus botines, le da un montón de cosas que dice, uy, ¿dónde estoy parado? Y a nosotros nos costaba todo, comprar un par de botines para nosotros era un sacrificio enorme. ¿Cuál fue el primer botín que tuviste? ¿Te acordás? Yo lo tuve la bebida a La Plata, te voy a contar esta historia que se la cuento a todos porque es maravillosa, yo pasaba uno de esos autos para que probaban jugadores. ¿Cómo eres? Hay el marco Juárez que decía, se prueba un jugador en el Club Deportivo Italiano, donde yo inicié, entonces mi papá me decía... ¿Qué era un megáfono, un megáfono del tipo? Claro, así, sí. ¿El hijo megáfono de, cómo era el que se llamaba? De los chatarreros. Los chatarreros, sí. Claro, los que compraba, los que compró la heladera. Sí, los que sacaban las cosas de los lavarropas, con eso. Claro, con eso, con eso. Y con el tambor, y mi viejo me dice, ¿por qué no te va a probar? Ah, qué sé yo, pues entonces me voy a probar. Y yo empecé a probarme, entonces quedó en el equipo, qué sé yo, papá, papá. ¿Ah, dónde hay, en Marcos Juárez? En Marcos Juárez. ¿Equipo? Deportivo Italiano, donde jugó en primera a los 16 años, a los 15 años. Deportivo Italiano de Marcos Juárez. Deportivo Italiano de Marcos Juárez. ¿El equipo de, cuál es el clásico ahí? No, ahí el mejor de todos es Argentino de Marcos Juárez, donde estuvo Gustavo Toñarelli, el profe Trusendi. Y después está la Villa Argentina, donde estaba el Torpedo Saen. Ah, son varios. Sí, 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 son varios, son varios. Y está el Club San Martín, donde jugaba Toledo, que también quedó de Marcos Juárez. Ah, mi lobo. Una camada. Entonces, yo llego un día a mi casa y digo, mi papá, mirá, no voy más. Digo, ¿por qué no voy más? Porque llego a practicar, eran los martes y los miércoles, llego a practicar, están todos reunidos en un lugar y a mí me dejan afuera. Y me dice, bueno, dejáme que... No, no, no voy más. Entonces, mi viejo se fue a la cosa y me dice, no, andá, porque ellos hace mucho que vienen y están hablando. Entonces, llegó el... Entonces, voy a practicar y seguía pasando. Marte y miércoles, el pitufo, afuera. Bueno, pero como mi viejo me había hablado, entonces me quedé tranquilo. Nosotros venimos de una familia bastante humilde, bastante más para abajo que para arriba. Y llegó el día del primer partido y cuando yo jugaba, los partidos así, un compañerito mío me prestaba, el pinino Mateo, que a la fallección me prestaba los botines. Cuando llega el día del encuentro, contra argentino Marcos Juárez, el clásico, donde juegan todos mis amigos que hay cosas, juegan del otro lado, también. Llegamos, me dejan afuera del vestuario. Me hacen entrar y entonces habla el capitán, que es Gabriel Volpi, que es un periodista también de Marcos Juárez, que es conocido. Y me hacen entrega de un par de botines. Adidas La Plata es nuevo y un par de zapatillas Adidas nuevas, las Wimbledon, que en mi vida había tenido... Era toda una... No, para mí era... Y los guardos, eso es un recuerdo y una cosa fantástica. Esos fueron mis primeros botines y mis primeras zapatillas de marca. O sea, te lo estaban como haciendo a propósito... Claro, estaban juntando, se reunían para juntar cada uno un poquito, cómo hacían para comprarme un par de zapatillas, un par de botines, que en esa época valía bastante porque no era fácil conseguir un par de botines. ¿Cuántas veces hemos jugado en Rosalina que salía uno y te daba los botines? Sí, no. Y entraba al banco de suplente con zapatillas. Con zapatillas, sí. Y salía, pere árbitro, le daba los botines, cambiaba. ¿Cuánto calzaba? Y hoy no, y hoy eso... O de categoría a categoría se pasaban los botines. Se pasaban los botines, sí, ni hablar. He vivido. Bueno, por eso yo eso lo cuento, porque para mí fue fantástico. Es una anécdota maravillosa para que vean los chicos de hoy como los demás se preocupaban por uno. Sí, ni hablar, ni hablar. Y hoy no se ve. Cosa que hoy le da bola a nadie, es todo muy individualista. No se ve, Julián, y no te vayas muy lejos. Nosotros cuando jugábamos Nacional B, yo jugaba en Almirante Bronco, nosotros íbamos en colectivo de Buenos Aires a Tucumán, jugando a las cartas. Algunos jugaban al truco, jugaban al chinchón, tomando mate. Hoy vos subís al micro, porque encima hay dos pisos, cuerpo técnico abajo, los jugadores arriba, vos subís, y cada uno está en su asiento con su computadora, con sus auriculares, mirando sus películas. Antes era todo grupal, y por eso se formaban equipos que eran muy fuertes, unos lazos muy fuertes. Así que bueno, esos fueron los primeros botines, Marco Juárez. ¿Cómo llegás acá? Yo llego acá también por intermedio de Ricardo Trusendi. ¿El profe? El profe que le estaba acá, de profe acá en Ñuvel, y le dijo que había, éramos tres de Marco Juárez, con Claudio Pájaro, y bueno, creo que vino también el Torpedo San, que era más chico, y vinimos a hacer una prueba, tiro federal, y también esta es una anécdota muy linda, porque me trajo, vino con mi hermano, y bueno, yo juego el primer, los primeros, aparte había un montón de jugadores, no sé cuánto había, pero un montón, eran tiempos de 45 minutos, juego los primeros 45 minutos, vuelvo a jugar los segundos 45 minutos, porque iban seleccionando, y juego el tercer, el tercer tiempo de 45 minutos, después cuando termina todo, que seleccionan, mi hermano me contó que estaba la disputa, entre Grifa, entre varios, y el que, el que le dé, porque Grifa decía que yo era muy chiquitito, calculá que soy chiquitito ahora, en esa época, que venía con poco jugo de olla, calculá, y entonces, entre Marcelo y Lutman, que le dijeron que no, que yo me tenía que quedar, porque tenía muchas condiciones, Marcelo Bielsa y Chiche Lutman, y bueno, y así fue que me quedé, estaba la disputa, y me quedé, después de jugar como cuatro, cuatro tiempos, estábamos acostumbrados, porque nosotros jugábamos todo el día, pero yo seguía pasando, y seguía jugando bien, así que por eso, o sea, si iban los equipos, seguía vos, no, juegue, 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 sabés que estaba esperando que me canse en algún, pero ya era tanto el deseo que tenía, así que, lo terminé venciendo, gracias a Marcelo, y a Lutman, y a que yo andaba bien, así me pude quedar. ¿Y alguna vez le preguntaste a Grifas, por qué no te querían en ese momento? No, no, que Jorge, normalmente, le gustaban los jugadores grandes, más grandotes, y bueno, yo así también, yo estuve seis meses cuando vine a Cañuel, sin jugar, era complejo vitamínico, y a base de entrenamiento y gimnasio, me fueron, haciendo un poco más fuerte, un poquito, no mucho. Te fueron haciendo este físico enorme. Se ríe el flaco, mirá vos, las cosas son terribles. Pero es así. Escuchame, Pitu, o sea, tu viejo fue el que te impulsó a, ¿cuánto eran la familia ustedes? Nosotros cuatro. Cuatro. Tres varones y una nena. Más tu viejo y tu viejo. Mi viejo y mi vieja. ¿Tu viejo Fidel? Mi viejo Fidel, sí, Fidel Mateo, un fenómeno, un personaje terrible. ¿Es el que te inculcó? Sí, nosotros vivíamos ahí a una cuadra, menos de una cuadra de un campito, y yo vivía ahí en el campito. ¿Y qué laburaban? ¿Qué hacíamos? Mi viejo era metalúrgico, y mi hermano, el más grande, empezó también a laburar de chico, porque hacía falta, y estudiaba de noche, y bueno, entre ellos dos fueron los que me propusieron siempre, que cuando yo empecé a jugar al fútbol, a cuidarme un poco para que yo siga en eso, que ellos trabajaban un poco más para que yo me pueda mantener acá en Rosario, que no era fácil. ¿Cuántos años tenías cuando te viniste? Cuando yo vine acá tenía 14 años y medio, es chiquito. ¿Y pensión acá? Pensión, tuve seis meses desde Doña Pepa, en el centro, y después en la cancha, abajo de la tribuna. Ah, la famosa pensión de abajo de la tribuna. en la época que cuando hacía frío, hacía frío de verdad, y cuando hacía calor, hacía calor de verdad. Te mataban. No teníamos aire, no teníamos estufa, no teníamos nada. No era fácil vivir en la pensión. ¿Y quién estaba ahí? Porque ahí pasaron todos, tuvo Gamboa, después, tuvo Gamboa, bueno, Pautaso tenía la dirección de ahí del estadio. Sí. Él vivía ahí, dirección, ni un solo, el estadio ni un solo. Ahí pasaron todos, Batistuta. Vamos a decirle a la gente, a ver, para quien no recuerda, es donde está hoy la tribuna popular de Newell, donde va la barra, ahí abajo. Donde va el vestuario, está el vestuario visitante, el de la reserva, está la pensión. No, han pasado Gustavo Quintero, que es el técnico de la selección ecuatoriana. Ah, también. Vivió conmigo ahí. Después se fue a Central Córdoba. Gustavo después se fue a Central Córdoba, después se fue a Bolivia, donde hizo toda su carrera. Claro, pero no sabía que había estado ahí también. jugaba con nosotros. O sea, el técnico de la selección de Ecuador también estuvo ahí. también estuvo ahí. Sí, y te puedo hablar de un montón de jugadores importantísimos. el Monograciali también. Bueno, no estuvo conmigo, pero conmigo estuvo Gamboa, estuvo Zamora, el Negro Zen, Fuyana. Bueno, vamos a dejarlo, Fuyana, vamos a dejarlo. el loco. Buenos jugadores, no, 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 Miguelito. ¿Toda esa banda? Toda esa banda, sí. Ah, terrible. Gustavo Mazá, Gabriel Batistuta, un montón. ¿Y quién estaba el viejo González en esa época? Como secretario. Como secretario, sí, y García era el que estaba ahí, nos daba de comer a nosotros y nos cuidaba en la pensión del club. ¿Y quién estaba el viejo González, que era el que se encargaba de las pelotas, para no, ¿cómo era el grandote? Alonso. No, Alonso era el pelado, que era el masajista. Y estaba... ¿Qué era el que pintaba las pelotas pintas? Buján era. ¿Eh? Sí, que era Buján, me parece. Me mataste. Pero sí. No me acuerdo, el viejo Grandote, que era masajista, que en esa época, te daban dos pelotas nada más, en la primera, y esas quedaban para divisiones inferiores, ¿no? Y las pintaban. Para patearla tenía que, dos veces tenía para que llegue el otro lado. Está bien, pero vamos a convenir con una pelota bárbara, la pinta. No, la mejor, la mejor, porque en el Nacional B yo juegué siempre con esa pelota, y vos la tirabas allá, y la pelota decía, ya no se movía nunca, como se mueven ahora. Barquer no tenía esos problemas. Totalmente, totalmente. O sea, que ¿cuánto tiempo estuviste ahí abajo? Y ahí tuve como, casi cuatro años, tres años y medio, cuatro. Ah, la miércoles. Sí, la mejor época, yo digo que la mejor época del club, la viví yo ahí, con el camping, que a pleno, me hice un montón de amigos, de gente de, bueno, que hoy día sigo siendo amigo. Vivías en el club, vivías en la cancha. Vivía en el club, vivía en el club, sí, sí, vivía en el club. ¿Qué no ocurriera eso? No, fantástico, y anécdota de esas, millones. A ver, a ver, espectacular, nosotros sabíamos que a las doce menos cuartos nos cerraban el club. ¿En la noche? No, a las doce, a las doce, veinticuatro horas nos cerraban el club y no había forma después de entrar. Y nosotros estaba, en paz descanse, Manuel, que era el sereno de ahí, teníamos que traerle regalo para que no deje entrar dos y cuarto, doce y media, así que veníamos, teníamos que, no había un peso, teníamos que conseguir lo que a les gustaba para que nos deje llegar un poquito más tarde. ¿Avisno? ¿Qué le gustaba? No, no, no tomaba, no tomaba. No me mienta, no me mienta. Había que traerle helado y helado es del mejor, ese. Así que, estábamos ahí y lo teníamos, lo que comía un poquito para que no deje, no deje pasar. Pero no había manera de saltar lo alambrado, nada. No, imposible, ¿cómo se hacía? Todo, todo. De la vieja cancha de niura, a ver, yo recuerdo, no tenía manera de. No, porque acordate que estaba, del lado donde estaba la platea estaba la popular. Sí. Vieja, grande. Sí. Después el camping, que todavía estaba cosas, que estaban los tejidos un poco más altos. Y de este lado estaba la pileta, que estaba todo iluminado, imposible. La platea, que era la vieja platea de mujeres, claro. Que estaba arriba de donde vivían ustedes. Es imposible entrar. ahí imposible. No, porque no tenía dónde agarrarse. No, Después vos daba la vuelta. Después tenía la tribuna, que era la visitante, con la cabina. Imposible entrar. Estaba la cabina de ese lado. Imposible. Y el otro lado quedaba, que está el camping ahora, que estaba en la mar. Claro, que ahora están, que antes tenían los tejidos más altos. Imposible entrar. Y del otro lado, que estaba más baja, estuvo iluminado por la pileta, así que ahí no veían si entrábamos. Así que no había forma. No había forma. no había forma. No lo habías tenido en cuenta eso. No, no, no había forma. No había forma. por eso a Manuel, no le tenemos que traer helado. ¿Han de comprar helado de esa época? ¿Qué estaba yo? ¿Por qué estaba? En frente, la que sigue estando ahora. Ah, ¿en Puerredó? Claro, la que sigue estando. Ah, no te puedo creer. ¿Todavía? ¿Ya estaba en esa época? Sí, estaba, sí, sí. Ah, con nuestras amigas o novia en esos momentos íbamos a tomar helado ahí. Victoria Deportes, calzado e indumentaria deportiva, Avenida Alberdi 660, Coquette Perfumerías, las mejores marcas, Avenida Alberdi 696. Vení a recorrer el centro comercial Paseo Alberdi. Splenit, la cobertura médica del sanatorio de la mujer. Ya llegó a Pueblo Ester, lo más selecto en vinos. Don Alfonso, vinos exclusivos. Pueblo Ester, Don Alfonso, vinos exclusivos. Ciro Ritzi, en Avenida Alberdi 614. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Cracks, vengan a comer alvear esquina Córdoba, la mejor parrilla de Rosario, donde además ahí te encontrás colomosos, que más que mozos, son amigos. y tenés pantalla gigante, un Kinder para los chicos, es una locura. Los esperamos, cracks. Cantri Deportes, todas las marcas. Cantri Deportes, San Martín, 2.944, San Martín, 5.140. En Esquina Roca, el café surca una historia, nuestra historia. En Esquina Roca, café como ninguno. Cochabamba, Esquina Roca, vení. Centro Quirúrgico Rosario, Centro Quirúrgico Rosario, odontólogas, María Sol Arletaz, y Paula Bessone, especialistas en ortodoncia y ortopedia funcional. La Paz 697, teléfono 481-8710, 482-7789. San Remo, sitio hotel, la mejor opción en Buenos Aires. San Remo, sitio hotel, Talcahuano 24, Esquina Rivadavia, teléfono 011-4381-9523. ¿Y quién te hace debutar? A mí me hace debutar el Indio en el 86, contra Argentino Junior, una noche, un viernes a la noche, que ganamos 1-0 con un gol del Ariel Cozoni de penal. Esa noche, contra Argentino Junior, de esa época jugaba el Chivo Pavoni, Domenech, que había salido campeón de la calle. Sí, el Chivo ya estaba viejo, no se podía mover. Sí, sí, no. Dejémonos de joder. Pero pegaba patado igual el Chivo. No, ¿puedes decir? Pegaba patado igual. No creo, no creo. Pero antes de ese debut, ahora me viene a la cabeza el debut, yo siempre digo que no se vivió más una cosa así. Quería ir a verlo ustedes en tercera, la reserva tercera, como quieran llamarla. La gente, yo creo que en esa época, le daba más importancia, más allá obviamente, que le daba la importancia, que después termina siendo campeón, con el Piojo después, un año, dos años después, era una cosa de loco ir a la cancha a ver a esa tercera. Yo te lo dije 20.000 veces y hoy te lo digo personalmente, de nuevo, frente a cámara. Yo no sé por qué era atractivo, aparte que jugaban bárbaro ustedes, pero ir a verte a vos con esa reserva. No me acuerdo la cantidad de jugadores que habrá sacado Nunes de esa época, pero yo recuerdo que eran montones. Un montón. Pero ese atractivo, yo nunca lo vi más. Sí, y mucha gente de Nubel, muchos chicos, jóvenes, que me dicen que mi papá o mi abuelo iban a verlo a ustedes jugar en reserva, y se siempre se acuerdan. Todos los que se acuerdan, se acuerdan cuando íbamos en el tema de la reserva, porque, bueno, la verdad que iba muchísima gente y el equipo jugaba muy bien. Fueron muy lindas. ¿Te acuerdas cómo formaban ese equipo? Bueno, algunas de las reservas. Sí, y nosotros hemos jugado Saldaña de cuatro, para mí una de las mejores reservas que he jugado, Pochettino, Berizzo y Sensini. Después jugaba Franco, jugaba el negro, jugaba el negro Miento, jugaba a Yales de cuatro, Saldaña de ocho, Franco, jugaba yo, jugaba a veces Barabane y jugaba al negro Zamora, jugaba, no, teníamos un equipazo. Ah, bueno. No, no, era 5 a 0, teníamos el partido. No, no, era, no, viste, sí, Pochettino, Liso, Saldaña jugaba yo, el negro Zamora, lo dice, como si fuera, ¿qué atajaba a Giancarlini? Y jugaba, atajaba al flaco, la mayoría de las veces atajaba al flaco, una locura hermosa. Sigo teniendo relación, estaba viviendo en Carlos Paz, está muy bien. Porque estuvo mucho tiempo jugando en talleres, ahora está viviendo yo. Y el taco forever jugó. Y también jugaba en esa reserva el papá del chico Ponce, el Dani, también un gran jugador. Ah, mirá vos, no lo teníamos en cuenta eso, ¿no? Un gran jugador, sí, el Dani es un muy buen jugador, muy buen jugador. ¿Para qué reserva, mamá? Sí, no, no, no. ¿Los dirigían locos? En esa época nos dirigían locos, sí. ¿Ya estaban totalmente chifrados? Estaban más que ahora. Más que ahora, porque ahora es mucho más fácil, con un botón, saber qué jugador, que no, guiarse, él se guiaba mucho por la solo fútbol, porque salían todas las formaciones de cuarta, de quinta, no sé si te acordás vos. Sí, me acuerdo. Y entonces él sacaba y cuando jugaba. La solo fútbol y la super fútbol. La super fútbol, y jugábamos contra, no sé, contra Banfield, o armenio, y él sabía quién era el que debutaba, así que nosotros entrábamos con mucha ventaja. No te pudo creer. No, sí, creer. ¿Ya nos volvía locos ya en esa época? Sí, sí, ya nos volvía locos. Sí, era un obsesivo de allá de esa época, por eso llegó y... Bueno, pero no podés decir nada porque él fue el que dijo Criones y que era... No, no, pero aparte nosotros estábamos contentísimos, contentísimos. Para que vos te dé una idea, nosotros jugábamos, cuando yo empezamos en cuarta, había tres cuartas, la cuarta de Don Santi, la de Tatín, y la de Picerni, que había ido a tiro federal a préstamo. Y había otra cuarta, mirá si había muchos jugadores, que había ido a Unión de Álvarez. Yo siempre recuerdo una cosa, antes que sigamos hablando, para también hablar del tema. Nosotros éramos pibes y mirábamos, ¿te acuerdas que en esa época salía Clarín? Claro. Todas las reseñas, de todo, que era Clarín Deportivo, en esa época era, wow, era lo único, teníamos parte. Y mirábamos los equipos de la B Nacional y otros equipos para ver la cantidad de jugadores, mis amigos, que tenía Ñuul. Sí, sí, sí. Había 20 equipos de la B Nacional, en todos había. 10 jugadores. Sí, sí, ni hablar. Ni hablar, porque no había tanta apertura de trabajo como hay ahora. En esa época, si estaríamos acá, podríamos haber ido a cualquier lado a ganar plata. Totalmente. Ni hablar. Yo no te quise decir eso, pero bueno, ¿qué es la realidad? Primero una época equivocada. Sí, linda, pero equivocada. No hicimos dinero, que hoy, en esta época, podríamos haber hecho. Obvio, obvio. Cuatro cuartas. Te la hago cortita, y llegamos a la final, igualamos de punto, la cuarta de Don Santi, en la que jugaba yo, y la cuarta de Bielsa. Llegó la última semana de la final, practicábamos en el Sagrado Corazón, allá al fondo. Llegábamos, lunes, la otra cancha de allá, había 200.900 estacas. De este lado, nosotros con Tatino hacíamos fútbol, martes, lo mismo, miércoles, el jueves, llegamos y dice Tatín, ¿ven todas esas estacas? Se las quemamos. El sábado se le ganamos y se las quemamos. El sábado jugamos en cancha de Newell, perdimos 3 a 1, perdieron un baile terrible. Qué volado, no sé, taca por acá, nosotros, y bueno, de cuarta división. De cuarta división, te estoy hablando. Te quedo claro eso, vos no lo decís, lo digo yo. De cuarta división, mirá lo que es. Estaban en la boludez del full visto, que si no, nosotros practicaban, practicaban, ah, muchachos, vamos a hacer un picadito acá. Nos pegaron un baile de barro en el estadio, ahí, terrible, terrible. ¿Y quién jugaba? ¿Tenía buenos jugadores en esa época, la otra cuarta? Sí, las dos cuartas, las tres cuartas, porque en la de Pizerni había ido el negro Zamora, que era para tiro federal, la nuestra también, jugaba el doctor Bacci, jugaba Luis Bardallo, teníamos un equipazo nosotros, y ellos también, teníamos un equipazo. Sí, ya me acuerdo de esa época, este, en Rosalini era imposible ganarle. No, imposible. Años. Te mataban en todas las categorías. Imposible. Era ir a perder lo menos, era hacer una derrota digna, ¿viste? Que hoy está esto, perdemos, pero perdamos lo menor que podamos. Eran contra, bueno, orientada a todo ese equipo, era siempre por goleado, y contra central eran partidos muy parejos, muy parejos, lindos, parejos, y peleadísimos. Nosotros jugamos una final, que vos te debes acordar, en cancha central Córdoba, que ganamos nosotros por penales, un día de lluvia, que había también, de los dos equipos, había, que llegaron la mayoría a jugar en equipos importantes. En primera misión. jugaba Jorge Dí, Hernández, Galón, y Lanzidei, jugaba Falaci, jugaba Tribisono, Ferlatti, ató a Ferlatti, atajó, atajó, poco en central, pero atajó. sí, y bueno, y nosotros también jugaba, ahí también jugaba Nero Zamora, Zen, Zencini. La cantidad de jugadores que he nombrado, de un lado y del otro, todos llegaron. Todos, 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 todos llegaron, todos. Algunos con suerte, de ejemplo, el Tribisono, el Jornado, con mucha suerte, siempre lo matamos a Tri, un amigo. En fenómeno, en tri, en fenómeno. Pero digo, fijate vos, cómo te acordabas. Todos llegaron. Hoy no se acuerda, ¿qué jugaba al otro lado? Nadie se acuerda quién jugaba al otro lado, quién es el pibe. No, por eso te digo. Porque por ahí ni siquiera jugaba dos partidos, se lo llevaron a Ucrania. Claro, eso es lo que pasa hoy. Antes existía también la buena rivalidad. Y antes, antes sí, porque era constantemente. Antes nos veíamos todos los fines de semana o cada vez que jugábamos en contra, era Bresco contra Grioni, o Galoni contra Grioni, y siempre los mismos. Y bueno, con el Chaqueño y Uliambre, también que después fuimos compañeros en Platense, nos odiábamos. Y después nos hicimos muy amigos. ¿Te odiabas con el Chaqueño? Nos mataban, porque el Chaqueño te pegaba cada codazo, te mataba. Le erraba al arco, pero te pegaba cada codazo a la cara, no le erraba nunca. Y todos los odiábamos, sí, todos los odiábamos. Pero un tipo extraordinario, muy amigo. Después nos hicimos compañeros en Platense y somos muy amigos. Y hoy es jefe comunal en... Una cosa loca. Con Uliambre hizo un gol a Central que le ganaron. Ganamos 1 a 0. Yo hice el gol. ¿Vos hiciste el gol? En Cancha Central, sí, con Platense. Que a Pedro llegamos acá y lo puteaban, como loco. Y se escuchó como me quieren, decía, Pedro, lo puteaban de todo lado. ¿Qué año fue eso? 93. ¿93? Cancha de Central, ganamos 1 a 0 con un gol menos, sí. Mirá vos, mirá vos. Ese partido no me lo acordaba. Y nosotros teníamos un buen equipo también, teníamos un Platense. Ahí jugaba Claudio Borges. se le piante un lagrimón a Fabri mientras... Jugaba Claudio Borges, jugaba Clavero, Cassini, el negro Ludeña, el que jugaba en Rassi, el Bocha Baena, Felipe Bellini, Osvaldo Rodríguez, atajaba Morricone. No, teníamos... ¿Teníamos con Newell? Claro, teníamos... Sí, ya había atajado Newell. Vamos a las formaciones, Central, vamos a las formaciones de ese partido. ¿Dónde nos metimos? Central, Bonano, Falachi, Uvedabojo, Diego Danieli, Balbi, Lusenhoff, Andrade, Carnevale, el hijo, que jugaba obviamente de 7, Claudito, Madelón, y Puma Rodríguez, para que se me va. Le dije a Cantatore, le dijo Cantatore. Platense, Platense con Aguirre, atajó ese partido. Aguirre. Baena, Rodríguez, Bellini, Cassini, pegaba un poquito, ¿no? Pegaba el mosquito. Cassini, Galopo, Escudero, El Pichi. El Pichi, mirá vos, Cravero, Uliambre, Borghi y Grioni. El Piojo y Judica. El Piojo y Judica. Mirá vos, qué... terrible. Sí. Terrible la formación de... Linda. Un lindo equipo. Sí, un lindo equipo. Fue bastante bien, sí. Lindo. Lindo equipo. Juega con Borghi, fue algo maravilloso también. Sí, ¿ya tiraba las rabonas ya en esa época? Tiraba las rabonas. Nosotros jugábamos, vivíamos, yo vivía en Castelar. Ya venía tirando en el 80, claro. No, pero, digo, ya estaba un poco, a ver, no, todavía no era viejo. Bueno, no, nosotros vivíamos en Castelar y vivía el Pichi, Juliado también, que vivía ahí en Morón, vivíamos todos para esa época y nos quedábamos, Uliambre y yo, el Pichi y el Vichi, y jugaba el Vichi y el Pichi, ¿quién le pegaba el travesaño? Calculá, Pedro y yo, Pedro Pío Redondo, yo de este lado, que no le pegaba nunca, él tiraba el Pichi, tiraba yo, tiraba el Casi, y el Vichi le pegaba de Rabón y de 5 le pegaba 2 o 3, le pegaba seguro y quién tenía que pagar la picada siempre, nosotros dos, olvidate. Olvidate, bueno, no había equivalencia, no, el Vichi y Boric ya había sido campeón del mundo, ya estaba, me confundí los años, ¿fue en el 93? 93, 93, 93, ¿el equipo tenía plata? Teníamos un buen equipo, sí, ese año le ganamos a River en cancha de ferro, que River venía puntero y ahí le arrebatamos el campeonato, porque creo que después no salió campeón, porque también tenía un equipazo, con Francesco, le jugaba Ortega, no tenía un equipazo, le ganamos, empatamos a Boca en cancha de Boca, hicimos un buen año. Victoria Deportes, calzado e indumentaria deportiva, Avenida Alberti 660, Coquette Perfumerías, las mejores marcas, Avenida Alberti 696, vení a recorrer el centro comercial Paseo Alberti. Splanet, la cobertura médica del sanatorio de la mujer. Ya llegó a Pueblo Ester, lo más selecto en vinos, Don Alfonso, vinos exclusivos. Pueblo Ester, Don Alfonso, vinos exclusivos. Ciro Rizzi, en Avenida Alberti 614. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Cracks, vengan a comer alvear esquina Córdoba, la mejor parrilla de Rosario, donde además ahí te encontrás con los mozos, que más que mozos, son amigos, y tenés pantalla gigante, un kinder para los chicos, es una locura, los esperamos, los esperamos, la mayor partida, la mejor parra de la gente, En Esquina Roca, el café surca una historia, nuestra historia. En Esquina Roca, café como ninguno. Cochabamba, Esquina Roca. Vení. Vos sos ídolo de Almirante, la gente de Almirante te quiere, tuviste mucho tiempo en Almirante. Hay una cosa mala que también hiciste Almirante, que me hizo acordar, este amigo. Puede ser, puede ser, puede ser. Dice, es verdad, hay un partido clave en la vida de Almirante y en la vida de ustedes. Sí, San Martín de Tucumán. Contra los tucumanos. Sí. Bien, perfecto. ¿Año? 91. 91. Sí. A ver. Año 91. ¿Qué le dirigía, Piazza a ustedes? A nosotros nos dirigía Piazza, sí. ¿Cómo cayó Piazza? Y Osvaldo era el manager en esa época primero, porque estaba Hilario Bravi. Sí. Y después nosotros llegamos a la, salimos segundo, que salió campeón Lanú, que tenía un equipazo con Miguel Russo, que era el técnico. Claro. Que jugaba Gambier, jugaba Nero Enrique, Agüero, Villagrán, Ancelero, Bertolini. Ese fue el punto de inflexión de lo que es Lanú hoy. Claro. Porque Lanú terminó siendo la última categoría y después empezó, empezó, empezó. Claro. Ahí empezó. Y ahí empezó con ese gran equipo. Nosotros también tenemos un gran equipo, pero salimos segundo y Lalo se fue. ¿Qué jugabas? ¿Vos quién más? ¿Quién estaba? Y para nosotros jugaba Tajá Mele. ¿Rulo? Lalo Mele, jugaba Ayala, Johansen, Martínez y Pastor. Jugaba Godoy, Martínez o Avese Rubiní, Dés y Magrioni y Cardoso y Busto. Y Óscar Osorio, Avese. ¿El hermano? El hermano. El hermano. El hermano. El que jugaba acá en Central. Ajá. El hermano de Aldo. El hermano de Aldo. El hermano de Aldo. ¿Y esa final? ¿Qué pasó? Esa final, le dimos un baile bárbaro, terrible. Y yo tiro un tiro, me tiro un centro atrás, pateo, pega en el travesaño, pica, no cobra, que estaba Baba ese, me acuerdo. Y bueno, después se armó un lío. Y te reí. Estaba Baba y te reí. No, siempre había kilo un poco. No había, siempre había kilo un poco. No había, no había televisión, no había nada. No, no había nada. No había, no había, no había, estaba el viejo, el Canal 9, que a veces televisaba los partidos, que estaba con Niembro, con el Bambino Ponce y Niembro, sí. Claro. Televisaban a veces y no se televisaba mucho. Claro, Canal 9. Y no pudimos, no pudimos ascender. O fue el hito, o sea, es lo máximo que ha llegado Almirante. Lo máximo, sí. Sí, si aparte. Porque aparte terminan perdiendo ahí en su cancha. Nosotros terminamos perdiendo en cancha nuestra. ¿Y el Ciro Casaroba? Fuimos ahí en Tucumán, que perdimos 1 a 0, que a los 25 minutos Sky nos echa a décima. Y también lo tuvimos ahí para empatar, no pudimos. Y en cancha nuestra fue todo nuestro, que nos hacen un gol olímpico. Que en mi vida, en mi vida, y creo que nadie vio en su vida que hicieron un gol olímpico al primer palo. Yo creo que Dios la bajó y la puso ahí. Bueno, Maradona lo hizo en el Nápoles. Bueno, pero Maradona. Pero Maradona, que así me lo hizo. Sí, me tiró. Dios lo hizo. O sea, gol al primer palo. Al primer palo. Sí, aparte hay una foto en el gráfico que saca saltando Nelson Roldán y Mel acá y la pelota se mete. Pero vino acá en el primer palo. Está impresionante la foto. No me olvido más. Lo que lloré. ¿Sí? Sí, porque fue totalmente injusta. Nosotros teníamos un gran equipo y merecíamos ascender. Ajá. Ahora, me dijeron, me contaron esto, que con el primer contrato te regalaron, te dieron un auto, un Duna puede ser. Un Duna. Me dijeron que eras muy malo. No. Muy malo manejando. No era malo, era súper malo. Me dijeron que estabas chiquito ahí en el Duna, dice un desastre. Te costaba meterlo en el garage. Me contaron, amigo, me contó. El garage, nosotros me habían dado una casa linda y el garage era de acá a la planta, así enorme, largo. Y aprendía, iba para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Pero no sabías manejar. No, no sabía manejar. Sí, cuando lo fuimos a buscar a la agencia me lo sacó, me lo trajo Ricardo Johansson. Porque yo en mi vida, yo siempre dije que el día que iba a aprender a manejar, el día que me pueda comprar un auto. Y aprendía a los 25 años. Y de ahí, manejé un mes ahí. ¿A dónde? ¿En el garage? Después termina el campeonato. ¿Cómo manejás un mes ahí? Escuchá, termina el campeonato y nos vamos toda la familia a Marco Juárez. A pasar la vida. Mi viejo maneja mi auto. ¿Por qué te había llevado la familia para allá? Claro, sí. Yo me las traje a Rosario con mi primer contrato y de acá me las llevé a Buenos Aires. Ajá. Y después cuando nos fuimos en auto a Marco Juárez y allá sí, en el parque, empecé a manejar y ahí me animé. Y ahí aprendí y después ya me metí a Buenos Aires. ¿Quién lo llevó a Buenos Aires? Mi viejo. Ah. Mi viejo. No, yo no sabía nada. Y ahí aprendí del todo. Ajá. Por lo menos se había ponido en marcha atrás y adelante. Otra, otra, este es el caso otra amiga en común. Uy, estoy así con las anécdotas. Otra amiga en común. Mariana. Sí, una tal, una de las chadas de Almirante está full. Una tal Lamas. Mariana. Dice, una vez iba a punto de hacer un gol y te desplomaste, te caíste, no sé contra quién era, se está riendo el flaco. Te desplomaste, te caíste, no sé, ibas mano a mano a hacer un gol en la cancha de Almirante, te desplomaste, te caíste, sí. Fue contra, había... Que te quedaste en el piso como diciendo, me caí solo, solo. Había un topo ahí, no sé qué pasó. Contra Defensa y Justicia. El famoso topo. Sí. Viste que mala que la gente, esos son tus amigos. Esa es mía, mía, sí. Sí, pero contra Defensa y Justicia. Sí. Me la dan una pared solo y nada, me quedaba el arquero y me caí. No sé, se me aflojaron los tobillos, no sé qué pasó. Pero decí que íbamos ganando 3 a 0 ese día. ¿Cómo te caíste? No, no sé, pisé mal, no sé, desconfiado. Mirando mal al arquero a ver cómo lo iba a tratar de eludir o patear y me caí. Te desplomaste totalmente. Sí, no se reía nadie, no se reía nadie. Bueno, y la última que tiene que ver con Almirante, hay un montón, ¿eh? Hay un montón. Sí, hay varios. Sí, yo tengo muchos. Hay un montón. El día, bueno, sos ídolo de Almirante, la gente te adora en Almirante. Vos vas a Hicidro Canzanova y te dicen, sí, el pito, y empiezan a recordar partidos tuyos. Una vez estabas caliente y le gritaste un gol a Almirante. No. No, no. No fue. No fue así. No, no. ¿Qué me dijeron? Este amigo me dijo que sí. Tuve la mala suerte. A ver, estabas jugando vos para Morón. Para Morón. A ver. Me lleva Hilario Gravi. A ver si me mintió Trissigny o no. A ver. Fue así. Te voy a contar. A ver. Con esa anécdota vienen dos. A ver. Vamos a cancha de Almirante. En cancha de nuestra y de Morón. Perdimos 1 a 0. Y empatamos 1 a 1. Sí. Y el segundo gol que lo hago yo. Pero no lo grito. Jamás lo grité. Se da que te vinieron todavía donde estaban conmigo. Viste cómo está la barra de Almirante. No, no, no. Pero no, no. Nada que ver. Nada que ver. No lo grité. A raíz de eso, después venía la revancha. Ancha de Almirante. Sí. Hilario Gravi, bueno, esa es la segunda porque eran los campeonatos largos, viste. Se va Hilario Gravi y viene Horacio Bongiovanni de técnico. Y a todo esto, bueno, después que terminó el partido que decían que yo había gritado el gomio, por teléfono las cosas que me decían, que había teléfono fijo en esa época, nada más. Se llamaba para... Tuve que cambiar, sí, tuve que cambiar, bueno. Después hablé, llega la revancha y me empezaron a gritar, tengo la mala suerte, la mala suerte que me lesiono. En el gemelo, viste, el gemelo. Le digo, y yo le digo Horacio a Bongiovanni, le digo, Horacio, yo no sé cómo, pero yo tengo que ir a jugar a la cancha de Almirante. Que sea cinco minutos yo tengo que entrar a la cancha, porque no puedo no ir. Claro. Cuando llegamos, bueno, muchas custodias, qué sé yo, había banderas, alguno a favor, otro en contra. Y Horacio me dice... ¿Banderas en contra tuya? Sí, sí, alguna había. Estaba picante el tema. Sí, sí, estaba picante. Después se aclaró, decía, sí, más aclaró. No es fácil ahí, ¿eh? No juega cualquiera. El chino colgó la bandera de Grioni, botón. Ahí no juega. Grioni, traidor. Ahí no juega cualquiera. Y me dice, bueno, vos vas ahí, dice, ponete, te voy a poner ahí, ponete delantero al lado de Norman Pereira. Norman Pereira era un chico que tuvo que debutar un montón de chicos ahí en Almirante el año que se va al descenso, porque habían hecho las cosas muy mal y tuvieron que jugar chicos que no estaban preparados para... Me dice, vos parate al lado de él que algunas vas a tener. Le digo, mira, yo no me puedo mover, listo. La mala suerte también para mí, que Norman Pereira quiere parar y la pelota. En el mismo arco que cuando fui contra defensa me caí, bueno, fui solo, pero también no me caí y le hice el gol. No te puedo creer. Sí, sí, preguntarle a Damián. Y bueno, de ahí... ¿Ahí lo gritaste el gol? No, no, pero nunca le grité el gol. Nunca le gritaría como, olvidate que le haría algo a Neubel en contra. Imposible. No, imposible. Vamos, dice, según cuentan, yo no lo sé. No, no, aparte están los... Según cuentan, esto me contaron a mí. Tengo los videos, viste, los cuadrados, que hay que pasar las cosas. Según cuentan, según me contaron a mí, este... ¿Estabas caliente con un dirigente? Sí, con D'Agostino. Ah, ¿estabas caliente? Sí, estaba muy caliente, aparte yo... ¿Pero por qué estabas caliente? Todo lo pacífico que soy, cuando me caliento soy bravo. Como todo chiquito, yo bravo de verdad. Pues se habían portado mal, con la mayoría de nosotros se habían portado muy mal. Y bueno, y estaba caliente, sí, de verdad que estaba muy caliente. Aparte he dicho cosas que por ahí me arrepiento en esa época, pero de gritar el gol a la gente, no, jamás. ¿Jamás? No, no, jamás. ¿Cómo no olvidaste? ¿Se lo hubiera gritado jamás? No, pues soy muy agradecido por todas las cosas. A mí Newell me dio la posibilidad de que me reconozcan como persona, de crecer como persona, de ser alguien hoy en día, de ser alguien, tener un pequeño, un poquito más grande, o muy chiquito, pero tener un apellido que me conocen, ni hablar de Almirante que me dio la posibilidad de explotar como jugador. Sí, eso es gratificante. Sí, ni hablar, por eso te digo que gracias a Newell y a todo eso, uno camina por Rosario y ya reconocí. Y lamentablemente lo conociste en cine. Bueno, hay cosas buenas y cosas malas. Sí, hay cosas buenas y cosas malas. Pero bueno. ¿Hay cosas malas? Sí, sí, a Roberto lo conozco de la Cuarta División, donde yo no tenía para irme a Marco Juárez y de acá en la pensión, para no quedarme solo, me iba a generar al lago, me iba a la casa de él y ahí comía bien. La madre, ¿no? La gringa, lo que cocinaba, lo que cocina, la gringa. ¿Sí? Impresionante, sí, lo que nos daba de comer. Terrible. O sea, vos esperabas que iría el al lago, no había la hora de ser. No, aparte nos traíamos de todo, después nos traíamos de todo, nos daba, a mí me daba de todo para que tengan la pensión, me daba salame, me daba milanesa, me daba de todo. La madre de Roberto, sí. Mirá vos, y de ahí nace la relación. De ahí nace, sí. Y de ahí se van a México a hacer sparring de... Y ahí nos vamos, claro, nosotros estamos... ¿Pero cómo es eso? Porque fue la gente de Renato. Claro, fue la gente de Renato y Solari habla con Grifa, para ver si nos dejaba ir a nosotros, fuimos por ese mes y Chirola, fuimos a México con Renato. Primero fuimos a Colombia, que jugó a Argentina en Barranquilla, que se inauguró... Con Junio, claro. Claro, con Junio, se inauguró el estadio, que atajaba Goyen para Junio. Y de ahí jugamos unos partidos con Renato y después nos fuimos a hacer sparring allá a México, que fue algo inovidad, inovidad, fantástico, maravilloso. Aparte de verlo a Maradona en su mejor momento, no tiene precio. Y de ahí me parece que nos saca a Vilaro después en cine y de ahí. Claro, cuando nosotros volvemos, volvemos de la gira esa con Renato, me acuerdo que el Toto Capitano nos sienta ahí en el medio de todo y empieza a hablar, empieza a hablar, qué sé yo, y nos aplauden, nos felicitan, qué sé yo. Y ahí le dice a todos que... porque se ve que había... no quiso dar nombres, que había otros nombres, uno o dos nombres más que tenían que ir y no quisieron ir. Se perdieron en algo fantástico y maravilloso. Pero no quisieron ir. No quisieron ir, no dieron el nombre, el Toto no dijo quién, pero se ve que eran dos más que también iban ahí. ¿De Ñus para...? De Ñus para Renato, pero era la gira esa que era fantástica. Y bueno, y ahí dijo, y al mes... Se pegaron en ese momento, se pegaron dos cuetazos, dos corchazos. Y olvidate. Y a los tres meses lo está convocando Bilardo a Roberto, a la selección. Y ahí no paró más. Y ahí no paró más. Y ahí no paró más. No paró más. Jugó otro mundial. Ahora, qué lindo habrá sido entrenar con esos monstruos. Bueno, entrenate con el mejor Diego de toda la historia. Sí, nosotros con Maradona nunca entrenamos. No, porque él no hacía fútbol. Nosotros hacíamos los trabajos... Hacíamos fútbol con todos, menos con él. Ustedes imitaban al equipo que iban a enfrentar, por así decirlo. Nosotros, después que terminábamos de trabajar con ellos, lo íbamos a ver a él como entrenado. Con tiro libre, trabajaba con la bolsa, trabajaba con... Pero fútbol no hacía nunca. Mirá si le llegábamos a tocar el tobillo, va. No olvidás. Nos mandaban de vuelta a todos. O sea, pero con los otros sí hacían fútbol. Sí, sí, con todos. Con todos. Él nunca hacía... O sea, una patadita de Ruggeri de Brown te habrás ligado. Sí, ni hablá del Vax, de los artes coches, te rí. Después nos regalaban un montón de cosas, nos pedían perdón. Pero lo que pasa es que nosotros teníamos... Volábamos. Volábamos. Mirá, ellos a veces estaban cansados. No jugaban como tenían que jugar porque se cuidaban. Y es lógico. Pero metían cada patada terrible. Nosotros que no queríamos mostrar... ¿Y quién elegía? ¿Vilardo a las prácticas? Sí, sí, Vilardo. ¿Como árbitro? ¿Era todo vale todo? Era todo para... La vieja época era así. No podíamos pasar a la mitad de la cancha. No olvidaste. Ni se te ocurra que le íbamos a un gol, ¿no? Así que el Vasco era el que más pegaba. Sí, te rí. Y lo que pasa es que vos, en la mitad de la cancha, el que más cerca tenía era el Vasco. Sí, sí, pegaba. El Checho, me acuerdo que no... Nada. Ni nos rozaba. ¿No? Y el Vasco venía a nos pegaba por todo lo que no pegaban los demás. Así que digo, mirá vos, yo no, no, qué buena es, o sea, yo pensé que entrenaba, pero tenés razón. No, no, él... No, si alguien lo tocaba... No, nosotros nos poníamos ahí que él, el arquero nuestro en esa época, y nos poníamos de barrera, octava en la barrera, le alcanzábamos la pelota, estábamos fascinados con las cosas que hacía él. Fue uno de los mejores recuerdos que tenés. No, el mejor. Aparte de todo lo que hablamos, digo. No, no, no. Haber entrenado, porque después, es como que lo participaron, ustedes siempre se recuerdan, después Bellardo lo tomó como cávara también en esta cuestión. Qué raro, ¿no? Sí, no, pero a nosotros pudimos ir a ver todos los partidos y nos trataban de maravillas. Aparte lo teníamos al negro Almiró nosotros ahí. Claro. Nosotros con Roberto teníamos la suerte de que estaba el negro Almiró. O sea que tuviste la oportunidad de verlo, no solamente en práctica, sino también verlo en cancha. Verlo en cancha y también compartir ahí, jugábamos las cartas con ellos, tuvimos... Cosa fantástica que no me voy a olvidar en mi vida. Que hoy es imposible. Imposible. No, los pibes no, los pibes por un lado, las estrellas por el otro. Imposible. Y estamos hablando de jugadores de Ruggeri. Imposible. Cansados de la Copa. Nada que ver. Pasarela. Pasarela. Bueno, ese es el año que Pasarela queda afuera, que no juega. Pero no, el Bichiborghi... Para mí que era... También era uno de mis ídolos... Bochini. Bochini, te iba a decir justo. Para mí era uno de mis ídolos. Bochini era el máximo hasta que... Bueno, después aparece el Diego, pero para mí uno de los más grandes era el Bocha. ¿Por qué cuando eran pibes te fijaban el Bocha? El Bocha, sí, fantástico. Sí. No me olvido más. También cancha independiente. Newell y Independiente. Yo estaba en el banco. Y le tiran una pelota a Bochini y viene un flaco Taylor como para... Le hace... Le pega acá la pelota de espalda, Bochini. Le pega acá la pelota de Bochini y el flaco con esa pata larga quedó de patarrado como loco. No estaba acá en la aplaudida. Yo tenía ganas de aplaudir. Pero para mí se me caían las babas porque era algo fantástico. Victoria Deportes, calzado e indumentaria deportiva, Avenida Alberdi 660, Coquet, Perfumerías, las mejores marcas. Avenida Alberdi 696. Vení a recorrer el centro comercial Paseo Alberdi. Splanet, la cobertura médica del sanatorio de la mujer. Este amigo que tengo, que tenemos en común, te está matando. Me tiraron dardo. Eso lo tenés que arreglar ahora. Hacemos eso que nos va para Buenos Aires. Fui hace poquito, pero estuve en el día y me pegué la vuelta. Lo tenés que arreglar eso. Me dijo, cuando te dejan libre de Ñul o cuando te vas de Ñus y te vas a jugar a Marcos Juárez, puede ser. Y dice que te habías puesto un poco gordo ahí. Pero no. Pero no, ¿sí o no? No, no, fue así. ¿Qué te deja libre de Ñus? No, no me dejan libre. No, no, yo me voy a, a mí me venden. No, te venden, no te dejan libre. No, no, me venden a México. Yo estoy allá en México, en Correcaminos. ¿A dónde? Correcaminos. Y después, yo, después me, estoy, en México estoy un mes y medio. Cuando termina, me quedo hace un mes y medio. Y no hacía, no estaba haciendo nada, no practicaba nada. Y era de, comíamos mucho, pescaba mucho marisco, todas esas cosas, y ahí engordé. Me vine, me vine con 6 kilos de más de lo mío. ¿6 kilos? Me vine con 6 kilos de más. Me vine para, para, para Argentina, porque no se podía ya en México jugar, porque no sé qué pasó. Y acá lo único que se podía jugar era el regional, porque estaban todos los campeonatos. Y tenía para ir a Mar del Plata, Aldo Sivi, a jugar, que ya en esa época me representaba Eduardo Bermúdez. Ajá. Y me dice, vení, vamos allá. Y justo en Marcos Juárez, entraba al regional por primera vez. Y me quedo ahí. Por primera vez. Y mis amigos. En mi lugar. Mis amigos, que eran de la comisión, qué sé yo, veníte acá, que te, acá te, que te dan. Digo, pero no es por la plata, pero veníte acá, veníte acá. Y nosotros, en Argentina, Marcos Juárez, cuando, pues me voy, que empezamos de Pentebal, estaba con 8 kilos de más. 8 kilos, sí, casi 9 kilos de más. O sea, metiste 6, metiste 8, metiste 9, ¿eh? Cada vez más. Porque seguí hablando y me subía, ¿no? Lo agregué acá, los tres más, lo agregué acá, porque no hacía nada. Y me voy a Argentina, Marcos Juárez, y con 8 kilos y medio, 9 kilos de más. La televisión te muestra todo y hay errores arbitrales. Sí, en esa época. En esa época, los regionales, era jodido. Sí, sí, visitante era imposible de ganar. Era imposible de ganar. La patada más grande que te dieron, porque estábamos hablando del Vasco de la Articochea, te acordaste del Vasco, y la patada más grande que te dieron, ¿cuál fue? Porque era tentador pegarte. Sí, era tentador, porque era escurridillo. No, no estoy hablando, pero a ver, estuve negado al fútbol. Era tentador, el tipo llega un momento y dice, basta, basta. Cancha de central. Sí, cancha de central. El día que ganamos 4 a 1, que después salimos campeón con ese partido, ganamos, que hizo dos goles, hizo dos goles de Valtituta, un gol yo y un gol Tafaré. Tu amigo Treviso, ¿no? No, Treviso, no, no creo. No, no, no creo. Yo creo que no, es una infamia lo que está contando. Este, a ver, patada de atrás, calcula que sí, pero la culpa soy yo, que soy chiquitito, porque me pega acá, acá, que hay un nervio, y me pega, faltaban 3, 4 minutos para terminar el partido, 5 minutos, y a medida que iba jugando yo veía que me agarraba como electricidad. Así, termina el partido. Le metió, no veinte, le metió una picana, picana Treviso, no me agarraba. Esa patada que me pega acá y termina allá, ¿viste? Sí. Vamos al vestuario y no siento, qué sé yo, le digo al doctor, ¿está vos, Tolí, doctor? Le digo, se me duerme la... ¿cómo? No, sí, se me duerme, ¿qué pasó? La patada, ¿a dónde estuve? Le digo, no, no, se me duerme. Se me duerme, se me duerme, se me duerme, y se me duerme, y me llevó al sanatorio, y se me había, de acá para abajo se me había dormido todo, me había tocado un nervio y estuve tres días y medio internado ¿Pero qué te digo? Se ve que me lo da atrás No, no, con la rodilla acá arriba. Estilo Neymar Sí, terrible. Bueno, sí, bueno Igual Bueno, Pitu, ¿la pasaste bien? Sí, muy bien Mirá cómo será la... Y con esto terminamos Que el señor que está hoy de técnico en Central. El señor Caudet era un purrete cuando jugaba conmigo en Platense. Tenía los pelos largos hasta acá, que le decíamos, mirá lo que sos Y... Era un desastre. Era un desastre Ahora está ordenado, tiene pelo corto ¿Y ya que está? ¿Vos imaginabas esto? De la locura que tenía cuando era pibes que tenía el pelo largo, que mirá era chiquitito Yo sabía que él estaba se estaba formando porque iba a todos lados a ver cómo entrenaba He ido a Europa a un montón de lados pero... Yo le tenía mucha fe al chino Garcés Yo lo tuve en Colón y el chino Garcés es un tipo súper inteligente un tipo súper aplicado Cuando hablaban de la dupla ¿Viste? Decían un montón de cosas Yo le decía Tengo muchos amigos que son hinchas de Central los chicos Gelbord Y le digo, el chino es un capo Le digo, olvidate que tanto dentro de la cancha como afuera es un genio Y un tipo muy, muy inteligente Y por eso están ahí los dos Uno que es polvorín al maíz Y el otro que tranquila Y el otro que le pone la pausa, la tranquilidad Y todo lo que... En el caso de Roberto con vos vos sos el trastornado El que lo echaban porque... Porque lo tenían que echar Y Roberto la tranquilidad Igual Gracias Pitu Gracias a ustedes Bueno ¡Gracias!